Hola amigos, continuamos con la temporada de AC14, en Liga B, donde AV2 se enfrenta a la alianza 4-1-R. Recordemos que AV2 viene de una derrota frente a BIR, por lo cual tendrá que usar su mejor estrategia para lograr su primer victoria. El ritmo de las partidas de Liga B suele ser más tranquilo, pero los jugadores dan su mejor esfuerzo para sumar grandiosas recompensas, veamos quién gana. ¡Suscríbete al canal! 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 Una partida muy tranquila y con dominio total de AV2, controlando todos los edificios en la espera de las minas, sumando 1.060 puntos barra diagonal minuto. Gran victoria de AV2, obteniendo hasta el momento 1 victoria y 1 derrota, recuerden que se ocupan 3 victorias para obtener recompensas adicionales, veremos si AV2 logra alcanzar este objetivo y posiblemente entrar a Luce en Liga B.